pero si todavía eso no les queda claro y todavía tienen duda de que somos luz y energía a través del agua les voy a dar otros estudios de otras personas que han dicho que el sonido afecta las células exactamente igual que la luz y entonces hablan de las frecuencias de los solfegeos y las frecuencias y ustedes han podido ver una serie de frecuencias y esas frecuencias se supone que sanan hay muchas personas en este país que trabajan con el sonido de esas frecuencias para sanar entre ellos lástima que tapado hoy no nos acompaña tapado es uno de ellos y entonces cuando hay una frecuencia como esta esa frecuencia le genera a usted un impacto en su cuerpo y en sus células o esta o esta a nivel religioso sucede lo mismo con la hostia la hostia hace una transformación en el altar y por eso a la hora de tomarla uno no está comiéndose un poco o un pedazo de pan está ingiriendo una energía maravillosa de curación del alma del cuerpo de la mente y del espíritu de todo cuánto somos y de todo lo que tenemos al final somos energía nada más eso energía simple pero nos cuesta muchísimo entenderlo y comprenderlo y entre más sofisticados estamos más nos enredamos haciendo cosas químicas cuando todo siempre ha estado ahí a la mano de todos y cada uno de nosotros